Shannick en fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo, muchísimas gracias por acompañarnos a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes, en este su programa, muchísimas gracias, yo me acompaña para conducir este programa, mi querido Rolando Contreras, Rolis, ¿Cómo estás? Hola, hola, feliz, contento, un gustazo, enorme saludarle, ¿Qué tal? Y Aide Navarra, que es quien ya va a estar todos los martes con nosotros, ¿Cómo estás? Muy bien, Shannick, muchas gracias. Siempre hay a la última. Muchas gracias, feliz de estar con ustedes. A la última. Y bueno, me da mucha tristeza empezar el programa con una nota tan fea, pero pues asesinaron al esposo de la conductora de Telegip, él se llama Armando Tito Gómez, esposo de la conductora Fabiola Martínez, conductora de Telegip. Así es. En Escobedo, Nuevo León, al parecer, él es un abogado y estaba casado con con Fabiola desde hace diez años, y él estaba entrando en una plaza comercial ubicada en la avenida Juárez, en León, Guanajuato, se llama la la encomienda el 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 centro comercial, y parece que se bajó de la camioneta intentando esconderse en este centro comercial de alguien. Y ante lo ocurrido, Fabiola Martínez escribió, amor mío, dime que es un sueño, dime que despierte ya, mira nuestra foto de bodas, recuerdo que juraste estar conmigo hasta viejos. Eso es parte de lo que se lee en el texto, y. Muy lamentable, muy triste, y una tragedia más que se suma a estos asesinatos, ¿no? De personas públicas, mi estimada Shanique, veníamos de Charizit, ¿no? Con su marido. Exacto, es como un caso muy bueno. Y mira, un caso más, qué barbaridad. Es de, a lo mejor él estaba defendiendo a alguien que a alguien no le pareció. Sí, y sobre todo eso pasa luego mucho, ¿no? Con gente que se dedica a la defensa, con los abogados, muchas veces hay ahora sí que que represalias, y hay este, venganzas, entonces, pues qué triste que estamos, que estemos viviendo esto en nuestro país, y qué triste que. Que siga la impunidad, ¿no? Sí. Sobre todo la impunidad. Porque si estos, si se agarraran y castigaran, pues eso también te limita, ¿no? Porque toparía en decir, bueno, no voy a actuar de esa manera porque me van a agarrar, o va a haber. Claro. Se me va a aplicar la ley, ¿no? Pero en estos casos, si hay impunidad, pues sigue habiendo delito, ¿no? Exacto, y nunca, nunca nunca pasa nada, finalmente nunca pasa nada, y sigue pasando todo. Y sigue pasando todo, pero fíjense que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, le volvieron a preguntar lo que ya le habían preguntado cien veces, pero creo que como se desnota, que si va a perseguir a Angélica Rivera, quien reside en Los Ángeles, en Hollywood, la mitad del tiempo, y la mitad del tiempo viene aquí, bueno, rara vez viene acá, pero viene, y que si va a hacer algo con respecto a la Casa Blanca, de Angélica Rivera y Peña Nieto, que tanto escándalo causó, y esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. ...de la Secretaría de la Función Pública, donde se habla de estos 33 casos, uno de ellos el de la Casa Blanca, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Serán llamados a declarar la señora Angélica Rivera y el señor Enrique Peña Nieto? Tengo información que me proporcionó el director de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que no existe evidencia, ninguna investigación sobre este tema en Hacienda. Yo dije que iba a investigar, no hay dicha investigación. ¿Se respetará este cierto convenio de alguna manera que respetara al señor Enrique Peña Nieto y la señora Angélica Rivera por sus propiedades? No es un convenio, es una postura política, no es ni fuerte la venganza, que busco la justicia y que hacia adelante, si nosotros cometemos un delito, un exceso, se nos castigue y que no haya impunidad para nadie, que no haya fueros para nadie. Pero si la gente dice que debe de castigarse a responsables de las pasadas administraciones, yo acataría ese mandato. Por eso estoy pidiendo que se reforme el artículo 35 de la Constitución para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas y que sea la gente la que decida. Yo creo que hay que ver hacia adelante, que hay que buscar que las cosas mejoren, que se acabe la corrupción, pero no hacer lo que se hacía anteriormente, que se fingía de que se iba a acabar con la corrupción, se usaban chivos expiatorios y no se castigaba a los de los presidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto, para que sea en serio. Hay también, si ya hay investigaciones en curso, que se les dé trámite. Yo no soy tapadera de nadie, pero solo las que ya están en curso. Por último, presidente, se comentó con respecto al chaleco, un supuesto chaleco antibalas del señor Juan Collado, que supuestamente ha tenido amenazas en dentro del reclusorio. No sé de eso, no sé, no tengo información sobre eso. Adiós, adiós. Bueno, pero el presidente se detuvo, le dio, le dio. ¿Cómo debe ser? Muy bien por el reportero. Sí, sí. A mi respeto. Matúa. No lo dejaba irse. Y la otra cosa, en cuanto a la reforma del artículo 35, para que la gente decida, pues yo pienso que no debe ser, porque, primero, ¿qué gente? Sí, claro. Cuando ha habido consultas públicas, por ejemplo, en todas las colonias que yo conozco, nunca hubo casilla. Ok. Luego, ¿quién lo cuenta? Y luego eso también puede servir para que él diga, o alguien diga que se puede reelegir. Claro. No él, cualquier otro presidente. Y en eso no estaríamos de acuerdo en la no reelección. Claro, qué miedo. No, no, no. Entonces, entonces, como que sirve para algo, pero no sirve para el otro. Aparte, la gente, desde cuando decide si hay un delito que perseguir, se supone que para eso está nuestro. Para eso hay quien se deja eso. No tenemos que enmendar un artículo para que la gente decida, ah, si quiero que vayan y vayan sobre este y mejor sobre el otro. No. No, 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 no. No, pues no, cállate. Porque entonces, imagínate la de venganzas personales. Para eso hay leyes. Un sistema de justicia. Y un sistema de justicia y jueces que deciden, este sí es delito a perseguir. Claro, una investigación previa, ¿no? Sí, que hagan su chamba. Que hagan su chamba. Que hagan su chamba. Para que parezca de la casa. Uno que, uno que, uno que tiene que andar haciendo chambas. Uno que, yo ya tengo ocho trabajos para joder siquiera pagar y comprarme un colchón nuevo que no tiene hoyos. Ay, Shani, ya estás igual que yo. Ya está bien pandeado. No, decir, no, pues, o sea, sin investigación, ¿no? Nos cae mal. Bueno, pues sí, órale. Así, truénselo. Claro, claro. Ah, sí. Ay, no quiero. Mátenlo, échenselo, investiguenlo. O sea, ¿cómo? Y fue muy claro, ¿no? Que no hay delito ya que perseguir referente a buscarles y las propiedades. A menos de que el público opine que sí y reformen el artículo, por favor. No reformen ese artículo. No, no. Fuchi. Fuchi, hay que decirle. Fuchi. No, no. Fuchiwacala, como dijo el Fuchiwacala. Ah, entonces, como él dijo, ¿no? Ya los criminales no hay que detenerlos porque Fuchiwacala con la delincuencia. Dejen de delinquir y ¿qué crees? Que le hicieron caso. Ajá. Pues sí. Y dejaron de hacer cocinaritas a los delincuentes. Ah, bueno, fuera. Ajá. Bueno. Y todo el mundo lo obedeció, ¿no? Este, fíjense, cambiando de tema para algo muy gracioso, Eugenio Derbez fue a, ahora sí que con. A pedorrearles el sillón a los de. A los que hacen deporte. Sí, a Luis García, a Jorge Campos y a Zague. Y a Martinoli. Sí, también está Martinoli en la foto, sí. Y entonces le quedó bien, dice, aquí con los grandes y se le quedaba viendo a la bragueta de Zague. Sí, miradas bragueteras. Al paquete de Zague. Como diciendo, mira, y mira, ahí en esa foto sí se le ve cañón el paquete. Chaní, tranquila, Chaní. Chaní, tranquila. Es porque tiene la mano adentro del bolsillo, pero sí. Ya estás peor que Eugenio. Muy creativo, me pareció bien la fotografía, mientras los otros están como güeyes viendo a la cámara. Eugenio aprovechó y sacó la foto que ha dado nota, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Bueno, pues quiero decirles que malas noticias para Pablo Lyle, supuestamente, porque esto es lo que dice el abogado. Vamos a ver. Bueno, le están preguntando que cuando van a decidir si van a apelar o no y cómo va a ser el proceso. Y dijeron que lo van a revisar legal y objetivamente y decidir qué van a hacer porque le negaron el argumento de defensa propia. Y entonces, a ver si van hasta la Suprema Corte. Y que cuál es la opinión de Pablo. Dijo que está muy decepcionado al respecto, Pablo Lyle. Sí, porque esto no es ni el final, ni siquiera el principio, que al parecer, y según lo que yo entiendo, va a ser hasta diciembre. El 9 de diciembre ya iniciará el juicio final, pero el 27 de noviembre tienen cita en la corte, va a haber otra vez este tipo de... A ver si pueden apelar. Sí, para ver si apelan o no apelan. Eso se va a definir hasta el 27 de noviembre. Y ahí mismo van a ser como un, que llamamos vulgarmente un calecola. O sea, van a calar, te van a decir, ¿ya está preparado para el juicio final? ¿Usted ya reunió sus requisitos, sus pruebas, todo? Tú vas a decir, sí, señor, sí, sí, juez, sí, abogado, ya los tengo. De todas maneras no puede. Entonces, inicia el 9 de diciembre, te van a decir oficialmente. Eso por protocolo. Me voy a más ver para que te avisen, ¿no? Sí. Sí, un calecola. Y Sandra Hoyos, que es una experta abogada, dice que como la cuñada mintió, ¿te acuerdas? Sí, caray. Es que el cuñado que lo iba llevando al aeropuerto dijo que él se puso nervioso porque ahí estaba su esposa en el coche. Y no, su esposa no estaba en el coche. Así es. Entonces, ella fue y dijo lo que le dijo y al mentir ella y al mentir Pablo Lai, supuestamente... Entras en falsedad de declaraciones. Y que eso puede hacer que todo se complique. Creo que eso es lo que hace que se complique. Fue un juicio de menos de cinco minutos realmente. Yo tuve la oportunidad de estar adentro donde estaban los abogados de Pablo Lai. Pablo Lai se presentó. La corte anunció y le dio formalmente la orden donde deniegan la moción que habían emplazado la última vez y que se argumentó que era para desestimar el caso entero en base a la defensa en la Florida que se usa, que se llama Stand Your Ground. Eso fue denegado. Los abogados de Pablo Lai dijeron que ellos tenían que considerar como equipo legal y junto con su cliente si iban a tomar la decisión de apelar esa orden judicial que fue entregada hoy día. Tendrían 30 días para hacerlo. No confirmaron si lo iban a hacer o no. Obviamente ellos tienen que leer la transcripción de la última audiencia, ver las razones por qué el juez denegó la moción de ellos. Y en base a eso tomar una determinación, una apelación no se puede tomar simplemente porque te disgusta la decisión de un juez, sino que tiene que haber un defecto legal en esa decisión que le permite apelar. Si la apelación no la toman o si esa apelación es denegada, entonces ya pasaría al proceso de juicio en donde él está en estos momentos enfrentando 15 años. ¿15 años como máximo y mínimo? 15 años como máximo y mínimo ya es a la discreción del juez, que es el que al final del día tiene discreción para acortar ese tiempo y poner otras condiciones. Pablo Lai no tenía que estar presente hoy, realmente su presencia no era requerida por la corte, pero yo creo que él quiere mostrar que él cree en su defensa, que apoya a sus abogados y se ha hecho presente en todas las audiencias. Yo jamás hubiera permitido que Pablo Lai testificara en ese momento, en ese juicio. Ni la esposa ni el cuñado. La esposa y el cuñado quizás, pero con mejor preparación que la que tuvieron. ¿Tú crees que el cuñado definitivamente un poco como que hundió a Pablo Lai? Según los testimonios, al parecer lo que afectó el caso muchísimo fue el testimonio, obviamente, de él. Pero vamos a esperar a ver porque vamos a tener dentro pronto acceso a esa orden judicial del juez y ahí vamos a poder tener una vista, o sea, vamos a poder definir exactamente por qué fue que fue denegada esa moción y cuáles fueron los puntos que al juez le llamaron más la atención. Bueno, a ver, aunque los abogados decidan, al final el abogado trabaja para el cliente. Por supuesto. Y si el cliente dice yo quiero, yo quiero porque yo quiero presentarle, yo quiero declarar y yo quiero decir, al final tú como abogado trabajas para él. Pero lo tienes que orientar, decir, oye, no puedes testificar, vamos a preparar, vamos a hablar con tu familia. Sí, pero entiéndeme que venimos de México. ¿Y? Y en México es como, o sea, él es una celebridad. Él, yo hubiera resuelto aquí en 30 segundos eso, entonces. Ah, no. Tenemos que entender que él viene con un tipo de mentalidad y es guapo y es lindo y venía y se cortó el pelo que lo traía grandísimo. Y se rasuró, se vistió, pipi, disney. Impecable. Y como que sintió, voy a enseñar y voy a dar mi parte para que vean que vengo de buena disposición. Bueno, y cada abogado además piensa diferente. Claro. Entre abogados te vean, aquí en México y en China. Pero yo creo que esto se complicó desde el principio. O sea, desde la primera declaración fue que se complicó todo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Pablo, la verdad es que es una persona muy querida para mí. Es un amigo al que quiero y con el que... Y compañero también de trabajo. Claro, pues fue compañero mío de trabajo en una familia con suerte. Y después nos hicimos muy amigos y he tenido la oportunidad de platicar con él después de que pasó esto. Y pues sí, sí lo siento triste, sí lo siento diferente. Es un golpazo. Pero sin embargo al principio estaba como muchísimo más entusiasta, por decirlo así, ¿no? Con el resultado. O sea, tenía como mucha esperanza. Y ahorita por lo que veo, pues... Es que todo sigue siendo impulso tras impulso. Y si llega a juicio, ahí sí, no hay quien... Ahora dicen 15 años, pero vamos a recordar un poquito muchos casos, o sea... No, 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 pero si llega a juicio es el jurado. Ah, sí, claro. Con 11 jurados que son llamados... Que son elegidos porque así es la ley en Estados Unidos. Ajá, pero claro, él tiene que dar el visto bueno y sus abogados de que sí. Y también la familia del oxiso tienen que dar el visto bueno y luego ahora sí que tiene que ser un veredicto de todo. Así es. Pero lo que sucedía con la declaración de la esposa del fallecido ya no cambia nada. O sea, que ella dijo que sí tenía problemas de ir al señor y que sí había tenido mal los momentos cuando pasó esto. Se está investigando por parte de los abogados y de Pablo Light, sobre todo... Vieron el video 100 veces. Es que... En el video está muy claro que el señor le toca la ventana. Sí, claro. El señor... Pero si está histérico. No puso el puño. Ajá. El señor nunca sacó un arma. El que se bajó como loco a... Y que dejó incluso el carro andando y que se fue en reversa... Puso en riesgo a su familia. Fue el cuñado. Y luego el que se... El que se bajó después y lo fue a alcanzar y le dio un trancazo. Sí, cuando ya iba de espaldas, que eso es muy penado en Estados Unidos. Ahora, siempre lo hemos dicho... Y además es mucho mayor y él tiene entrenamiento... Y hay una situación muy delicada aquí, que es la ausencia del delito. O sea, pegas y huyes. O sea, tienes que... Ponle tú que le haya pegado. Mira, hubiera cambiado todo si te quedas. O sea, le pegué, chin, se cayó. Perdón, no pensé que le iba a pegar tan fuerte o que se iba a caer. Y lo atiendes. O sea, si lo llevas al hospital. Eso hubiera cambiado completamente el panorama. Ausencia de escena es muy penado en Estados Unidos. En fin. Y aparte, por lo mismo que están diciendo que los mexicanos llegamos ahí muy prepotentes. Claro. Que somos asesinos, que somos violadores, que somos de todo. Pero lo que a mí me dijo Osvaldo, digo Orlando Segura, perdón, que es el que lleva el caso de parte de hoy. Dijo que también lo quieren tomar un poco, como te lo digo a ti, Juan, para que lo entiendas tú, Pedro. Para que entiendan todos los mexicanos. Que ahí no puedes llegar a tranquearte, a irte, a dar mordidas. Hacer lo que hacemos en México. Que ahí es otro rollo. Y que si quieres ir ahí, te tienes que comportar, como dicen, si vas a Roma, haz lo que los romanos. Claro. Entonces no puedes hacer en Roma lo que los mexicanos. Que es lo que él hizo. Entonces, bueno, por lo pronto otra vez se alarga. Pero esto también le da tiempo de prepararse mejor. Así es. ¿No? Pues vamos a ver. ¿De qué sirve que rapidito? ¿Qué es lo que él quería? Ya mañana, ya tengo novela con Juan Osvaldo, porque acuérdate que Juan Osvaldo le dijo, yo te doy trabajo el día que vengas. Entonces, él ya quería rapidito, ¿de qué sirve si están otras regándolas? Sí, claro, en un proceso. Y ahora se puede declarar culpable también. ¿Quién? Pablo Lai. Y eso baja la sentencia. Sí, claro. Si no sabes. Se negocia la sentencia. Y luego, si tienes buen comportamiento, pues saldrías en dos o tres años de la cárcel. O sea, ahí es su decisión. No ir a juicio y que 11 personas decidan que te dan 11 años, lo cual el juez puede alterar. O llegar tú y decir... Trueno el cohete antes de que explote la bomba. Y me dan dos años y salgo en seis meses por buena conducta. Nosotros nos vamos a un corte y a volver. Bueno, pues antes que nada quiero decir que esta ropa tan bonita, yo ya me he visto buscando en Instagram. Y esta blusa preciosa es de, si usted lo busca en Instagram, lo busca abajo de Tirsa Estilo. Arroba Tirsa Estilo. Que además aquí está en México. Tiene una ropa tan preciosa, de verdad. Y puede usted ir personalmente ahí. Está en la calle de Majuelo, 177, en Paseos del Sur, en la Ciudad de México. Entonces, Tirsa Estilo y no vean qué divinidad de cosas. Y bueno, también quiero agradecerle mucho a la que me mandó estos accesorios. La que me mandó los accesorios, que están hermosos todos mis accesorios. Son de chic-shop accesorios. Chic-shop accesorios. Y tiene unos accesorios hermosos. Y usted los puede encontrar en el WhatsApp también, 354-108-0448. Y ahora sí le damos la bienvenida a ahora al jurado, al juez de Masterchef, que es todos los domingos a las ocho y media, pero este domingo va a ser a las ocho de la noche. Y es José Ramón Castillo, José Ra. Así es. José Ra, platícanos cómo está Masterchef ahorita, cómo es que eligen al jurado, y cómo, cuántas semanas más va a durar. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Pues nada, ya llevamos casi dos meses de estar en el aire. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Yo soy el cuarto juez que ingresa esta nueva temporada. Ya voy a estar de aquí hasta que no exista Masterchef en México. Ah, el contrato está. Sí, ya. Al inicio era por una temporada, ahorita ya me voy a hablar de esto. Son, este, porque son chefs también. Sí, son chefs, son chefs de cocina, tienen sus propios restaurantes, hoteles, y entonces nosotros somos los jueces, Anette Michelle es nuestra conductora. ¿Tú dónde eres chef? Yo soy chocolatero de origen, yo tengo chocolaterías en México. Ay, qué delicia. Es el rey del chocolate. Shanique, es el rey del chocolate. Yo te seguía desde que estabas. Voy. 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 En francés tenía. Várate cuáles son. Qué bueno. Qué rico, qué bello en francés, pero lo escribió a la mexicana, qué bo. Qué bo. Este, y me trajo unos chocolatitos. Ay, mira qué chulos. Son divinos. Divinos, sí. Parecen canicas bombochas de colores. Sí. Muchas gracias. Qué rico. Qué bonito estilo, qué bonito. Entonces, tú eres chocolatero. Haces. Deberías de ver, Shani, cómo trabaja el chocolate. Yo te sigo desde que eras una criatura y que hacías ya cosas impresionantes. Es en la televisión. O sea, ¿esto me lo como? Sí, es. Sí, y ahí puedes ver de qué sabor es. No son aretes, Shani. Ahí en tú de esta, mira. Oye, parecen aretes. De esos de que usa Maxi Gutiérrez, de esos grandotes. A ver. ¿Cuál quieren? Les doy uno. Un azul yo. Ah, porque hoy juega la selección, dame un tricolor. A ver, uno es de pan de muerto. Ajá. ¿De qué? Pan de muerto, galleta Oreo es el azul. Ese. Galleta Oreo el azul. Ok. Ahí va Shani con el azul porque ella trae azul. Y mientras tú platicanos de, aparte de ser chocolatero en especialidad, cuántas parejas o cómo están compitiendo los chefs, de dónde son, son todos mexicanos, etcétera. Sí, todos son mexicanos, en esta temporada la característica es de que se llama la revancha, entonces son competidores de otras temporadas que han quedado en segundos lugares o han sido concursantes como que muy picantes en su forma de ser y entonces regresan a la cocina por una segunda vuelta. Entonces una segunda oportunidad, les está yendo bien, ahorita ya se han ido, ahora solamente quedan nueve de los dieciocho que comenzaron y bueno, la próxima semana tenemos un especial a la mexicana. Este domingo. Así es, va a estar muy bueno. Septiembre, mes de la patria. Este domingo que cae el quince de septiembre. El quince de septiembre. Entonces, nuestro queridísimo productor dijo, bueno, vamos a traer a celebridades y vamos a ver alguna probadita de lo que podría ser en un futuro Masterchef Celebrities, ¿no? Entonces, vamos a traer a nueve celebridades y va a estar muy bueno porque les van a poner un muro en donde el participante le va a tener que decir sin verlo y sin mostrarle nada cómo hacer un chile en hogar. Entonces, Vasadio, es un gran reto porque digo, no todos cocinan, si son muy buenos en la cantada y en la artisteada. Y en la cama. Y bueno, ahí sí, ya no sé, pero. Para la encueradera, pero quién sabe, para capear un chile, quién sabe, ¿no? Espero que sí, bueno, para todo, pero. Y el productor es mi precioso Hernán Alvarenque. Exacto. Que lo queremos muchísimo, que ha recorrido todos los programas, cuando a un programa no le va tan bien, llaman a Hernán y sube el rating inmediatamente. Sí, sí, la verdad, yo siempre le he dicho que es el Midas, este, sinceramente es una persona que tiene mucha agilidad mental de, de poder resolver y poder crear, entonces, bueno, esta vez él se avienta con un cuarto juez y se avienta a hacer una revancha, ¿no? Que no, ese formato no existía en los otros Masterchef, entonces. Pero, ¿quiénes son los que pueden participar? Aquellos que estuvieron en otras temporadas y que no hayan sido ganadores. Y que sean mexicanos. Así es. Oye, ¿corrieron luego luego al pobre de Osiris? No alcanzó ni a encuerarse el pobre. No, o sea, se me agasó el tercero. Ya ves que se pone el, 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 el molcajete en el chilacayote y ya no pasó, no pasó nada. Oye, Gocerra, mira, no quiero ser, no que, no quiero caer en una imprecisión, pero yo veo ahora más Masterchef. Ajá. Porque le has dado otro toque. Muchas gracias. Le has dado otra esencia. No solamente, Shani, es la crítica. Porque Gocerra no llega así como de, oye, a ti te faltó capear mejor el huevo y que no le echaste este aceite y esto. Él les avienta, les dice, pero también los orienta, Shani. Que eso le hacía falta a Masterchef. Los guía les dice, mira, te falló en esto, pero ahora hace esto. Ok. Muy. Te nota que lo ves, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que yo sí lo veo. Cuando vi entrar a Gocerra le dije luego, luego, oye, Gocerra, felicidades. A ver, Gocerra, ¿por qué todos los jurados de todo el mundo, porque he visto Masterchef en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega, o sea, que los pasan en cablevisión, pues? Sí. ¿Por qué todos le hacen así? Le prueban una cosita así, bueno, una... El mínimo. Hace cuenta que yo digo, ni cómo van a saber si sabe rico o no. ¿Por qué? Ok, ahí te va. Son dos cosas. Número uno, probamos muchos platos. Ajá, entonces ten en cuenta que un plato se conforma de un producto principal, que puede ser pescado, res, ternera, lo que tú quieras. Más lo de helado. Más la guarnición, más los crocantes, más la salsa. Eso es una. Y dos, estéticamente en televisión no te puedes llevar un gran bocado, porque entonces te tienes que esperar más. A masticar. Y no puedes hablar. A masticar. Ah, por eso tal. Son varias cosas. Porque yo decía, y si te encanta, ¿qué haces? Sí, entonces te encanta, felicitas y comas otro poquito más, pero ten en cuenta que todavía tienes que probar los demás platos, ¿no? Y no te confundes así como cuando vas a comprarte perfume. No. Que te eches uno, otro y luego ya. Te tienes que oler café para que... No, no, sinceramente yo creo que son tantos sazones distintos, de los participantes que... ¿Que sí puedes decidir? Sí, sí, por supuesto, claro. Sí, es un poquito. A ver, posiblemente cuando tú pruebas una misma cosa. Pero a ver, José Herrera, tú haces chocolate. Sí, sí. ¿Cómo vas a decidir sobre el chile relleno? Ah, porque yo soy cocinero. Mucha gente no me conoce porque salgo de tele desde hace 10 años haciendo chocolate, pero yo soy el primer mexicano y creo que tristemente el único en haber ganado un campeonato de cocina a nivel profesional en Europa. Fui restaurante, fui chef de tres restaurantes. No, bueno, ahorita salió que la chef más importante del mundo es mexicana. Ah, exacto. No, si tenemos una camada, impresionante. Soto Inés, ¿no? Sí, exacto. Ella está en Nueva York y ella sale de la cantera de Enrique Olvera. ¿Tú también? No, no, no. No, no, Enrique y yo somos contemporáneos. Entonces, sí, yo de origen soy cocinero y soy chef y fui muchos años chef y ya después me cambié al dulce, me especialicé y ahora ya tengo la especialidad de chocolatería. Y nunca has pensado irte a trabajar para Mars, que es la chocolatería más importante del mundo, que compró además turín. Gracias a Dios. Yo tengo la mía, ¿no? Sí, yo tengo la mía y esa me gusta. Soy chocolatera, tengo mi sucursal y no sé dónde. Además es un orgullo mexicano porque el chocolate, al igual que la vainilla, son de origen. Es correcto, sí. Se llama Kebo. Kebo. Chocolatería y tiene estos chocolates tan chulos. Muy elegantes. Oye, ¿y así como está la caja, cuestan, José Ra? Pues, a ver, no es un producto. Porque ya me lo comí, si me lo sacó de la boca, que es muy caro. Ahorita me cobras el que me diste, Janine. No, no son unos chocolates baratos, definitivamente, ¿no? Porque yo los he visto y he comprado y no. Todo el producto es orgánico, entonces trae, yo tengo una, una... ¿Eso quiere decir que engorda menos? No, no, ahí depende cuánto comas, ¿no? Pero este, digo, todo lo que... Ya me traje tres. Oye, yo me empujé uno que es rojo y trae como chile. ¿Qué trae? Ah, era arándano con chile. Arándano con chile. Oye, bueno, este domingo, ¿por qué no nos queda un minuto? ¿Por qué no se pueden perder Masterchef a las ocho de la noche en Azteca 1? Porque viene un especial de celebridades, vamos a hacer cocina mexicana, nos la vamos a pasar bomba y es la probadita de lo que en un futuro puede ser un Masterchef Celebrities. Eso, muy bien, excelente. ¿Qué creen? Compiten contra la máscara. Que le ha ido a Masterchef mejor que a nadie en Azteca. Claro, están súper asociación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero contra la máscara está cañón porque es el programa que más éxito había tenido en Estados Unidos en la historia. ¿Ah, sí? Ajá, por eso lo trajeron acá. Originalmente es coreano, ¿no? Sí, lo encontró. No sé, pero en Estados Unidos lo sacaron en Fox. Y Fox que ni... Pero lo registró en Estados Unidos. Sí. Se disparó los ratings como nunca en la historia. Pero Masterchef. Pero no le llega. Masterchef es Masterchef. Bueno, ya saben, ocho y media, un beso a mi Hernán Precios Alvarez. Usted ve a Masterchef. Y a comprar chocolates. Dos, a comprar chocolates. A comprar chocolates que bo. Ya volvemos, no se vaya. Gracias, José. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues estoy contentísima porque si hay una telenovela que me robó el corazón, que me tiene impactada, que tiene un ritmo, que tiene un sabor, que tiene un éxito brutal, además que ha roto con todos los ratings, es la usurpadora. Y hoy tengo a tres de sus estrellas aquí. Voy por ahora. Daniela Schmidt, hola. Hola, Shanique, hola. ¿Cómo están todos? Qué gusto. Igualmente. Montserrat Marañón. Hola, ¿qué tal? Muy contenta. Hermosa. Y está con nosotros Joshua Gutiérrez, con los ojitos azules muy bonitos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias. Saní, el ojo cuero, el ojo cuero. Platíquenos que vamos a ver hoy en la usurpadora. Ay, pues cosas, cosas muy tremendas. Romance. Mucho apasion. Ayer se quedó muy apasionada la cosa. A ver, se quedó tremenda la cosa. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿En qué va tu personaje? Pues, creo que para la gente que vio la telenovela ayer, que vio el programa ayer, pues, como se darán cuenta, las cosas entre el presidente Carlos Bernal y yo se están poniendo... Candentes. Muy candentes. Porque tú eres la asesora, pero tú le estabas llegando desde el primer capítulo. Yo le asesoro de todo. O sea, es más, cuando... Yo le asesoro todo. En el primer capítulo, cuando te toma del brazo o algo así, entra la primera dama y te dice, no se preocupen, sigan abrazados. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Bueno, pero el presidente estaba siendo caballeroso conmigo, me retiró del balcón porque estaban tirando piedras los manifestantes. Pero tú bien que no le aclaraste eso a la primera dama. Ay, ajá. Ay, ajá. No, porque yo no quiero hacer de palabras con la primera dama porque vamos a salir mal. Como quieres la primera dama. Exacto. O sea, ¿quién es la primera dama? Eso es... La primera dama. Eso es lo primero que hay que definir. ¿Quién es la primera dama aquí? Esa. Y se queda viendo así retando, retando. Y Monse, platícanos tu personaje, también muy trascendente. Pues, yo soy la enfermera, estoy pendiente de la usurpadora, soy la cómplice, entonces, pues, además de todo, soy fan de... desde antes, era fan de la Casa Presidencial y leía todas las revistas, entonces, es su vida y obra, y eso es muy importante. O sea, el hola y cada vez que sale la primera dama y ahora no se la acaba. Es más, eres capaz hasta de enfermar más a la primera dama para seguirla y atendiendo. No, pues, el chiste es que yo le paso toda la información, entonces, todo lo que ella no sabe, yo le voy diciendo. Si eres su fuente. Exacto, soy una fuente muy importante. Se está poniendo brava la situación aquí con... No, porque acabo de llegar, entonces no sabía yo esta historia de amor. Sí, claro. Este romance, no sabía. Y aparte, yo estoy en la Casa Presidencial, no estoy en los oficinos. ¿Y de dónde vienes, del IMSS, algo así? ¿Tienes la mano pesada para inyectar o...? No, cállate la boca. Ay, es militar. Cállate la boca porque soy enfermera militar. ¿Y de tu lado? Ah, no, ni respeto. No, 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 claro. Hombre, ¿a poco crees que al presidente lo atiende cualquiera del mundo social? No, ni del popular tampoco. Claro que no. A los atienden puros militares, que son los mejores doctores de México. Así es. Eso. Sí, la verdad. Muy bien. Y Josh, a ver, Joshua Gutiérrez, ¿tú de qué la giras? Platícale a la gente que nos oye por radio y tele. Yo soy un hacker que trabaja ahí en Los Pinos, en la Casa Presidencial, justo en el área de vigilancia. Entonces, yo tengo los ojos por toda la casa, los estoy vigilando. ¿A todos? A todos. ¿Pero a quién le soplas? Ay, ya te está el muriendo. ¿Qué pasó? ¿Al presidente? Pues ahí hay unos temas, o sea, todavía... O sea, ¿quién te contrata? No les puedo contar tanto, pero es... Ahí hay otra figura política. ¿Alguien que quiere quedar a ser mala al presidente? Podría ser. Ahí justo ahorita lo que estamos viendo es que estoy tramando algo medio oscuro, pero todavía no hemos llegado a quién está detrás de todo esto. ¿Pero qué es lo que estás tramando? Recolectando información. O sea, como tengo acceso a las cámaras y tengo acceso a muchas partes de la Casa Presidencial a través del Departamento de Seguridad, es recolectar información. Pero en contra del presidente, para quien trabaja. Así es. Sí, tú te encargas de hacer los nudos, ¿no? De las intrigas. O sea, ¿quieres tirarla a ella? O sea, ¿la primera dama te dijo que te la eches a ella? No sé si sea la primera dama la que está detrás de todo. La primera dama tiene ya bastantes conflictos en juego, pero no es con ella. Viene alguien más. ¿De alguien? ¿Un hombre que quiere ocupar la presidencia o qué? Podría ser. Uy, Shani quiere saberlo todo, Shani. No se puede. No se puede. No, de veras. ¿A qué vinieron? Tienen que verla. Tienen que verla. Oye, digo que ¿a qué vinieron si no quieren contar nada? Yo estoy picada. Les voy a decir. Bueno, díganme en qué acaba. Ándale, ya al final aquí. Al final. Oigan, pero muy buenos resultados, ¿no? Eso es lo importante. Excelentes. Estamos muy contentos porque abrimos con el primer capítulo rompiendo, referente, rating, ganándole a los programas que estaban como muy bien establecidos, que están muy bien establecidos y posicionados en el gusto del público y nos mantuvimos increíblemente arriba toda la semana. Ayer también abrimos la semana en los primeros lugares de rating y esperemos que así se mantenga hasta el final. El programa solamente se pone mejor, ¿no? Cada vez. Solamente se pone mejor. O sea, es justamente lo que se trató de hacer en estos 25 capítulos, o sea, de acortar la historia, fue volverla vertiginosa. Entonces creo que el público, cada capítulo se va a quedar así, 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 así. Y además lo que es muy importante es que venimos, o sea, generamos mucha expectativa. La Usurpadora es una telenovela icónica de Televisa. Este, Gaby Hispánica es intocable. En fin, creo que la gente estaba viendo, estaba esperando a ver qué iba a pasar con esta telenovela. Y de pronto llegamos no solamente a contar una historia que es muy diferente a la versión original, sino con personajes diferentes, con conflictos diferentes. Más policíaco, más... Y además actualizado. Entonces creo que eso también ha capturado muchísimo la atención del público. Me preguntaron, a ver, ¿cuál de los tres me va a decir la verdad? Me preguntan mis amigas que si esto habla de algún presidente mexicano. Yo, la verdad... No te hagan de la boca, chiquita. Ha llovido mucho de esto en las redes. Yo, honestamente, o sea, si lo analizamos, no le veo el parecido a ninguna historia. Digo... No, yo luego la veo y digo, tiene cuatro patas, maúlla y tiene bigotes. O sea, sí es gato. Pero es... ¿Quién? No, que no digan él. No, 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 bueno, o sea... No, pues eso es muy actual, ¿no? Pero eso está padre. Eso está padre porque si hay una... La gente que lo quiere ver, lo va a ver. Ajá. O sea, si quieres pensar que es Peña Nieto, ahora le va... Piensa que es Peña Nieto. Pero realmente... Podría ser Calderón, podría ser... Pero realmente... Pero creo que son nuevas situaciones. Muchas características. Además, a mí es lo que me gusta de cada personaje que nos dirigió Franco. Es que lo hizo... Francisco Franco. Francisco Franco. ¡Ay, un beso! Sí, adorado, lo amando. Francisco Franco. Y lo que hizo con cada personaje fue mostrar la humanidad de ese personaje. Entonces, sí es una figura presidencial y sí es muy importante y sí, pero también tiene sus puntos débiles, pero también es un papá que luego medio descuida, pero también es un señor que está ahí pendiente de la casa presidencial. Sí, sí tiene tonos grises, no es ni blanco ni frío, ¿no? Exacto. Y entonces, por eso mismo es que es tan difícil de pronto encasillarlo en nuestro... Que es tal el éxito de la usurpadora que no puede dejarlo de ver todos los días a las 9.30 en las estrellas porque ya se acaba el 5 de octubre o el 9 de octubre? 7 de octubre. El 7 de octubre. ¿Se nos quedó un mes? Sí, es que así te va a dar 5 capítulos. Pero no se pierda ni un capítulo. Pero te voy a decir, me dijeron que le está yendo también que ya le dieron María Félix para que siga después de esto Carmen Armendariz. Que Dios te escuche, que así sea. Que así sea. Que es una maravillosa productora. Genial. Fue un verdadero placer trabajar en la usurpadora. El equipo que la señora Armendariz logró reunir y la manera en la que ella trabaja es verdaderamente admirable. Las cosas funcionan. ¿Qué dirección? La dirección es de Francisco Franco. Es de primera. Te voy a decir que yo a Francisco Franco lo conocí en la boda de mi cuñada. Se fue a Nueva York. Sabina Berman. No, de Feige, su hermana. Ah, ok. De Feige Berman. Yo ya de mentiré. Y iba vestido de torrero. Entonces todo el mundo decía, ¿por qué hay un torrero en la boda? Se equivocó de ruedón. ¿Por qué no? Digo, no, es para que vean que es simpático y encantador es. Entonces, bueno, el caso es de que es un hombre que es una maravilla, un director fantástico. Fantástico. Que además cuidó cada capítulo, los guiones, la dirección. La dirección es fabulosa. Las luces, la cámara. La edición. Hasta la edición está dedicando. La música se metió. Y comprueba nuevamente que no existen horarios ni proyectos. Existen buenas historias. Y esas siempre van a vender. Así es. Cierto, ¿no? Sí, 100%. Porque siempre estamos diciendo, no, que el horario, ay, que no. No, no. Y depende de los equipos también. Sí, claro. Muchísimo. Yo creo que si hoy cambiaran de horario al usurpador a las 2 de la tarde, sigue pegando a las 2 de la tarde. Yo creo que también. Sí, además, ¿sabes qué? Fue muy curioso en este proyecto hacer televisión abierta, pero no estando al aire. Y ese factor creo que fue un factor de paz espiritual para todo el equipo también. Sí, porque sueltas, ¿no? Sí, o sea, no te está correteando el aire, ¿no? Muchas veces estás en televisión haciendo telenovelas y te llegan el capítulo que vas a grabar mañana. Oye, nos quedan tres semanas de los usurpadoras. Si se pierde un día, se pierde un chorro. Sí. Muchas gracias. No dejen de verla. Un beso a mi Carmen Almendariz. Un beso a Francisco Franco. Sí. Un beso a todos los de prensa, de Televisa que me hacen el favor de traérmelos. Gracias, chico Elinas. Y gracias sobre todo a Daniela Schmidt, que está muy encantadora. Está muy, o sea, please, cuando veas a mi esposo, no lo saludes de beso. Mi hermano, ¿eh? Joshua Gutiérrez, gracias, tan guapo con sus ojitos azules y tan malvado que a ver a quién va a tirar con sus malvadeces. Y Monserrat Marañón, que bueno, está enamorada del poder. Ya se siente ella. Sí, claro. Es enfermera, pero ya se siente ella. Oye, Monser, no nos podemos despedir sin que nos hagas un pequeño discursito. Cuando estabas con María de todos los ángeles. Ay, no, cállate la boca. Eso ya pasó hace un chorro de tiempo. Yo ya no me acuerdo de cómo es la de Chávez, pero sí fue bien bonita. Y sobre todo porque ella no era payasa, que la que es payasa cae gorda. Claro. Y sobre todo, gracias, Rolis. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Y gracias a la usurpadora, porque cómo me está fascinando. Gracias por darnos en la noche algo para distraernos. Qué bueno. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga. Chávez. 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 Chávez.